Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Gema Espinosa, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Gema por estar en este programa. Gracias a ti Mariano por darme la oportunidad de estar aquí y contar un poco mi experiencia para aquellos que le puedan ayudar. Muchísimas gracias a vos Gema por escribirme este correo en donde me contaste una serie de experiencias muy interesantes y me gustaría empezar preguntándote cuáles fueron las experiencias que vos considerás más significativas que has tenido que vivir. Bueno, la más significativa fue la experiencia que tuve en mi adolescencia, donde no diferenciaba las distintas líneas de tiempo que veía. O sea, para mí fue un punto importante en mi vida porque veía aceres y veía energía que yo realmente pensaba que todo el mundo la veía. Hasta el punto de parar en un paso de peatón con mi motocicleta para dejar pasar a una señora, hasta el punto de aparcar y aparcar el coche dando marcha atrás y dejar pasar un chico con una camiseta blanca y un vaquero. Y iba con mis amigas en el coche y, ¿sabes? Yo frené de golpe y era como, ¿qué estás haciendo? Y mis amigas decían, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues realmente, parar porque un chico se cruzó en la parte de atrás del coche, o sea, por la parte de atrás de la acera. Y, bueno, pues nadie lo veía a excepción de yo que sí estaba ahí pendiente, ¿no? Para mí todo eso fue un punto muy importante en mi vida. O sea, no saber diferenciar, discernir qué personas, qué seres eran físicos y otros seres que no eran físicos. Hasta el punto de entrar en mi casa, me acuerdo, en la adolescencia, y, bueno, seguir a un chico que estaba dentro de casa, que yo pensaba que alguien había invitado, mi madre, mi padre, y, bueno, pues ese chico desapareció en la pared de enfrente, ¿sabes? Y entra un poco en pánico porque, date cuenta que cuando eres pequeño, bueno, en este caso te estoy contando con 13, 14 años. Nadie te dice que eso puede existir, ¿sabes? O sea, que hay personas que nacemos con ese don, ¿no? De ver otros planos. Y hoy en día, mi círculo más cercano se puede enterar por esta entrevista. O sea, porque yo no era capaz de abrirme al mundo y decir todo, la capacidad con la que yo nací de recordar, de ser yo actualmente como soy, hay gente que se va a enterar ahora mismo. De hecho, por eso he decidido contactar, porque tengo mucha gente, otra gente alrededor que me dice, esto lo tienes que contar. O sea, puedes ayudar a mucha gente que a lo mejor está viviendo situaciones parecidas a ti o que viviste, ¿no? ¿En qué momento de tu vida fue que empezaste a asimilar y a entender lo que estabas viviendo? Bueno, pues te puedo decir que hará unos 10 años. O sea, yo he vivido una época bastante complicada. Cuando pequeña, muy, muy, muy pequeña, o sea, mi abuela, y eso me lo cuentan mis familiares, me decían que pusiera las manos en mi abuela y mi abuela pues andaba, ¿no? Y con eso pues vecinas que venían, familiares, y para mí desde pequeña hablar con ancestros era algo muy habitual y era muy asiduo en la adolescencia, como te he contado. Y después, ¿verdad?, que llegó un momento que se cortó porque mis padres decidieron que me tenían que llevar a algún sitio para quitarme esto, porque me iba a volver loca. Yo no entendía nada de lo que me estaba pasando. Y hace unos 10 años empecé a comprender, a sentir, realmente a trabajar. O sea, a trabajar mis vidas pasadas, a trabajar mi niña interior, a sentir, a comprender, a escuchar. Pero sobre todo a escucharme a mí, que fue fundamental. El escucharme a mí fue clave para estar en el punto de equilibrio donde me encuentro actualmente. Sí. Con todas estas experiencias y cualidades que posees, ¿qué es lo que entendiste de nuestra realidad? Nosotros coexistimos todos en un mismo punto, Mariana. O sea, hay tantas líneas de tiempo como pensamiento y visión hay de cada ser que está en la Tierra. O sea, imagínate, yo muchas veces cuando yo actualmente doy terapias y hago meditaciones canalizadas grupales, algunas veces cuando digo esto, le digo a la gente, os va a explotar la cabeza, ¿no? Y ahí cuando lanzo, por ejemplo, una bomba, porque es verdad, o sea, el hecho de coexistir todos en un mismo punto, en una misma realidad, con distintas visiones, lo que hace que este mundo sea tan diverso y tengamos tantos puntos de vista y seamos como somos. O sea, yo pienso que el planeta Tierra es maravilloso, es una escuela perfecta. Perfecto. Cuando afirmás que canalizás, ¿a quién canalizás? Pues dependiendo, Mariano. Hay veces que canalizo a seres, pues bueno, de las estrellas, a Star, canalizo mucho, canalizo a mi ser superior, he canalizado a nuestro creador. O sea, porque, y esto es otra cosa que me gustaría comentar y que lo penséis, ¿no? Por lo menos que sea, yo digo siempre que las palabras, el verbo, es una semilla, es una semilla que crea conciencia. Y la persona que está escuchando, hay algo dentro de él que hasta ha sido de ella y despierta, ¿vale? Despierta recuerdos, ¿vale? Por eso es tan importante muchas veces utilizar el verbo adecuadamente, porque nos recuerda, ¿vale? Nosotros aquí cuando nacemos nos dicen que nosotros tenemos una mente limitada, pero yo no creo en la limitación de la mente, ¿vale? Yo sí creo que hay seres que te dicen que tu mente es limitada, pero no es así, ¿vale? Entonces, por eso hay gente que hemos nacido a lo mejor con ese don, con esa capacidad de ver, con esa capacidad de sanar, con esa capacidad de comunicación, porque la palabra, el verbo, te hace hacer un clean, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia de canalizar el verbo, de canalizar la palabra. He canalizado a... Bueno, como te he dicho antes, nosotros, para que lo podamos entender, ¿no? Como hemos hablado antes, al principio tú y yo, así en Petit Comité, realmente no es así, pero te lo explico para que lo podamos entender, ¿vale? Porque es la importancia del verbo, pero es verdad que nuestro verbo también ahí nos han enseñado nuestra sociedad de que nacemos este verbo limitante, y ahí sí te puedo decir que lo es, ¿vale? Nosotros formamos como una especie, no es pirámide, pero vamos, para que lo veas, igual que un ser, como pueden ser los perros o los gatos, tienen un alma, o sea, un creador, ¿vale? Y de ahí son fractales, ¿vale? Los seres humanos somos fractales de ese ser, ¿vale? Después hay muchísimos más, ¿vale? Hasta la energía creadora, ¿vale? Llámalo Dios, llámalo como quieras. Canalizo a ese ser superior que es fractales de los seres humanos así aquí en la tierra, ¿vale? Pues, canalizo, cuando hago yo la canalización, o sea, para mí, ¿vale? Cuando yo entro en meditación y estoy canalizando con escritura automática, ¿vale? Me puede aparecer un ser o igual que me puede aparecer un ser de las pléyades como me ha aparecido, un ser de las estrellas o incluso de la hermandad blanca también canalizado. Y ya distinto es cuando me pongo a hablar con otras personas, o sea, cuando hago una terapia o cuando estoy viendo a, estoy viendo a alguien o estamos en una meditación canalizada grupal, hay veces que su alma me habla, ¿vale? O sea, interactuamos, o sea, yo puedo ver su alma, además fue muy curioso, y te cuento una anécdota así rápida, en una meditación grupal, cómo se doblaba, yo veía cómo el cuerpo de esa persona, el físico estaba y cómo su alma se desplazaba un poco y me iba diciendo cosas de ella, de cómo es su alma realmente, ¿vale? Y me iba, y fue maravilloso y vibró con cada uno de los que estaban allí, fue muy bonito. Con respecto a los seres de otros mundos, ¿qué es lo que más te llamó la atención que te hayan comunicado? Pues aunque sea muy repetitivo porque todo el mundo o grandes canalizadores, grandes personas que ven y que sienten este campo energético inmenso, lo que más me ha sorprendido es el amor. O sea, es cómo nos admiran, cómo nos miran, cómo nos sienten, o sea, hay una, cuando dicen que los animales, sobre todo los perros, ¿no?, que tienen amor incondicional, es que ese amor, es un amor que aquí no lo conocemos en la Tierra. Es una energía tan pura, tan pura, que la palabra amor en la Tierra se queda corta y eso es lo que más me llama la atención de todos ellos, ¿sabes? Cómo expresan su cariño, cómo transmiten esa pasión, esa forma de vernos, de mirarnos, es mágico. Yo digo siempre que si, por favor, cada uno de nosotros viéramos, por un poquetito pequeñito, lo que esos seres, cómo nos miran, el mundo no sería así, no sé, sería un mundo de amor absoluto. ¿Te explicaron o vos tenés alguna hipótesis sobre por qué todavía no hay una relación más directa con estos seres o que abarque a la mayoría de la población? Mariano, es que esto va por frecuencias. Entonces, hay mucha parte de la humanidad que no está preparada para este tipo de conexión. Entendí en una de mis meditaciones y en una de las conexiones que tuve, entendí que el ser humano necesita un proceso adaptativo. O sea, nosotros cuando morimos, o sea, bajamos, cuando nuestra alma ya se separa del cuerpo físico, morir es una palabra que a mí no me gusta, ¿no? Yo siempre digo trascender porque al final nuestra energía es eterna. Yo vi como una luz, o sea, me lo enseñaron, una luz sale de nuestro pecho y millones de lucecitas pequeñitas de nuestras células se acopla a esta luz que puede ser kilo y medio, dos kilos aproximadamente, ¿vale? Para que me podáis entender y todo ello es la conciencia, la conciencia grupal que al final es el arma, imagínate esa conciencia grupal, o sea, esa sabiduría de años tras años de reencarnación, ¿no? Cuando nosotros venimos al planeta Tierra reencarnando, venimos con una visión concreta, el velo del olvido para algunos seres que todavía no han pasado según qué aprendizaje aquí en la Tierra, porque el aprendizaje va ligado a nuestra emoción, de ahí la evolución emocional que nosotros vamos teniendo en el planeta Tierra, es súper importante tener ese velo de desconexión, porque aquí en la Tierra la mayoría de los seres se volverían locos sin pasar ese proceso, ¿vale? Fárate cuenta que nosotros en otros planos no vivimos la emoción como se vive en el planeta Tierra, ¿vale? Allí las emociones no están como están aquí, ¿vale? Allí no existe ese odio como tal, aquí sí, tú imagínate en una vida en una vida que encarnamos, en una vida que estamos, bueno, que decidimos venir aquí recordando todas esas vidas, todas esas vidas pasadas, ese es el tema del olvido, la importancia de no de no poder conectarnos con otros planos o con otros seres que vienen de las estrellas, porque ellos están en otra frecuencia totalmente distinta a la nuestra, ¿vale? Nosotros estamos viviendo un tipo de emociones que nos llevan a vivir un tipo de frecuencia que están aquí y estos seres pueden estar aquí, ¿vale? Entonces, cuando hay una conexión real, que puede ser una conexión con seres de otros planos, ya pueden ser físicos, porque hay gente que ve, gente, o sea, extraterrestres como tal, hay gente que ve, los ve como bola de energía, hay gente que lo ve, como te he dicho antes, ¿no? como físicos, entonces ellos bajan un poco la frecuencia y los seres vivos, o sea, los físicos, ¿verdad? Para que me puedas entender los físicos, subimos la energía hasta el punto de conexión. Lo mismo pasa con el bajo astral, O sea, el tema de frecuencia, ¿vale? El bajo astral puede subir un poco la energía, lo estoy tirando para que me podáis entender, y el ser físico baja un poco la frecuencia cuando estamos en miedo, estamos en desconexión, estamos en angustia, ¿vale? Pues ahí hay un punto de conexión, ¿vale? Por eso el bajo astral y por esos seres de otro mundo. Yo es que pienso que los extraterrestres, o seres de otros mundos, al final son partes de nuestra familia, somos todos unidos de una forma o de otra. En el correo hablaste de percepción de formas de vida, afirmás ser capaz de ver diversos seres, me gustaría que nos cuentes si tuviste algún encuentro con algún tipo de ser en especial que te haya llamado la atención por X motivo, por lo que sea. Pues, mira, lo he tenido en meditación, físico, físico, los he visto un poco a distancia, sinceramente, y te vuelvo a decir lo mismo, yo creo que por mi vibración, porque yo creo que todavía no estaba yo preparada como para tener esa conexión. cuando nosotros percibimos energía a las cuales no estamos acostumbradas, y eso le suele pasar a mucha gente, a mí también le pasa, el corazón, el pecho, como que se acerela, se vuelve un poquito más rápido y entonces ahí te entra un poco el reparo, un poco el miedo de decir qué es lo que estoy viendo aquí y ahí tu frecuencia baja, es automático, ¿sabes? es una desconexión automática. Me pasó en casa, estaba sentada, yo vivo en el campo, estaba sentada en una zona de casa y veía una parte del jardín de la parte de adelante y vi un ser sin exagerarte con la mano en el corazón de tres metros, o sea, marrón, manos, abrazos largos, pies largos, andando como si fuesen flotando, o sea, fue, claro, te imagínate, te quedas impactada, te quedas así, además fue un largo recorrido andando, cruzando, y otro fue muy impactante que ahí sí yo salí un poco hacia atrás, una bola de energía blanca enorme en el jardín de casa y un ser blanco salió de esa bola de energía y fue impactante al cual yo eché dos pasos hacia atrás, llegué a casa diciendo hay un señor en casa y un señor en casa, cuando salimos lo vi desaparecer por una de las esquinas del patio y dije bueno, pues ya está. y lo que más 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 me sorprendió fue antes de estos dos años de locura que hemos tenido y un señor por la mañana en mi dormitorio y yo le pregunté qué quería y empezó a enseñarme unas imágenes así pequeñitas no eran muy grandes con el marco de madera y empezó a enseñármela así, ¿no? cuando tú tiras cartas o naipes y vas lanzando y me lanzaba una, otra, otra, yo veía una imagen otra y eran fotografías de personas de niños, ancianos y yo le dije bueno, ¿y esto? y me dijo es que todos ellos se van todos ellos hay una parte de que vaya a pasar en vuestra en vuestro periodo terrenal que que se despiden se van a despedir mucha gente de vosotros y así pues pasaron dos años así y bueno y sí otra otra anécdota así, bueno, puedo tener tengo muchísimas pero otra apareciendo seres cuando entró en el 2022 aproximadamente cuando empezamos con el cambio de la energía de carbón a la energía de silicio y en una de mis meditaciones yo entré en una meditación la verdad que es profunda llegaron dos seres y me quitaron como un traje que llevaba puesto y me pusieron un traje de cristal y para mí fue muy significativo porque entendí que era un cambio de era y un cambio planetario y así está siendo así está siendo ¿Experimentás frecuentemente viajes astrales sueños lúcidos? Algunos que otros sí no viajes astral como tal no suelo hacerlo pero sueños lúcidos sí o sea de vidas pasadas de mi niña interior incluso sueños de lo que va a pasar ¿sabes? y es muy es muy significativo o sea yo siempre he dicho que que en la subida planetaria en la que estamos inmensa o sea va a haber muchos cambios quizás a lo mejor nosotros no lo veamos pero sí va a haber muchos cambios físicos en el planeta tierra y con esto no es cuestión de de la vida misma o sea nosotros somos unos animalitos más en un planeta viviente el cual está respirando igual que nosotros y igual que nosotros pues un día pues nos manchamos de aceite y vamos y nos lavamos la mano y nos limpiamos pues el planeta tierra tendrá que hacer lo mismo o sea y cuando tú eres consciente de eso y sabes dónde estás sabes también todo lo que te rodea y estás en resonancia con eso no hay miedo todo está bien todo está en paz es muy es muy curioso entonces sí es verdad que he tenido sueños lucidos sí y qué nos podrías comentar sobre tus sueños premonitorios bueno mariano aquí realmente cada uno tiene una visión totalmente distinta de lo que va a pasar por eso este mundo este planeta tierra es tan diverso por eso hay tantas realidades coexistiendo en un mismo punto ¿no? o sea yo siempre digo que que podemos vivir una misma un mismo instante tres personas totalmente y pueden ser podemos ser iguales vibrar casi en la misma sintonía y tener tres percepciones totalmente distintas entonces con respecto a nuestro futuro también va a depender mucho de 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 la resonancia que que tú tengas está claro que vamos abocado a un cambio de aquí a ocho años que está a diez bastante importante lo estamos viendo un cambio planetario un cambio dentalidad un cambio tecnológico un cambio monetario un cambio temas educativos o sea y claro antes de un cambio hay una sacudida en todos los aspectos y a lo que no hay que tener miedo es esa sacudida ¿vale? y eso es es lo que yo siempre digo que cuando tú estás en paz contigo mismo con lo que tú vibras trabajándote mucho el interior porque esto de ahora estamos también incluso en este cambio de que las energías todo valen no sé si conoces mucha gente que está haciendo un curso y otro y otro y otro y otro y otro ¿no? o sea la importancia de saber parar frenar de escucharte la importancia de saber decir de tomar responsabilidades porque lo que le pasa al planeta lo que le pasa a nuestro entorno es una responsabilidad de nuestros actos nuestros pensamientos ¿vale? y eso para mí es súper importante tenemos la oportunidad de cambiarlo todo todo solamente con estar en sintonía con nosotros mismos escuchar nuestro cuerpo escuchando a nosotros es la importancia que hay y que yo desde aquí llamo a eso a saber esperar a saber pausar a saber escucharte a saber sentirte y ahí crear todo lo que tú quieras todo puedes cambiar que mañana sea un día totalmente distinto entonces ya no es tanto que vamos a ver a futuro ¿no? sino que estamos haciendo con nuestro presente yo diría eso porque yo puedo ver el futuro de una forma pero es mi perfección son mis videncias y mis creencias más la sabiduría de reencarnaciones y vidas que yo traigo aquí en este instante en el que me encuentro pero la persona que está en la mía o tú incluso tiene una perfección totalmente distinta por eso hay tantos canales diciendo cosas cada uno dispado cada uno tiene su punto de vista porque cada uno tiene su percepción de la realidad pero lo que yo siempre le digo a la gente es que ellos tienen la posibilidad de cambiar su realidad que aunque tú siendo canal aunque seas una persona que 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 tengas esas capacidades que sepas tener esa capacidad dentro de ti es fundamental crear ese equilibrio es fundamental estar en consonancia con lo que te rodea para poder crear el futuro que tú quieras para mí eso es fundamental entonces posibilidades todas que si es verdad que lo que te he dicho antes que el pan vivo va a haber claro que va a haber y tenemos que estar preparados para ello sí coincido que estamos en proceso de transformación antes me mencionaste que tenías a mano canalizaciones que que realizaste me gustaría creo que sería interesante si si nos pudieras leer información que tenés ahí sí también desde aquí ya que me das la oportunidad me gustaría comentar en los tiempos en los que estamos viviendo ahora Mariana lo vuelto a decir antes y lo vuelvo a decir ahora en escuchar su cuerpo o sea yo texto con la mano y soy capaz de hablar con los órganos de las personas que tengo enfrente y las personas no no se paran un segundo en su vida para escuchar que a lo mejor lleva diez horas de pie y sus pies ya no aguantan más después hay quejas ay pues mira me he torcido el tobillo mira he tenido tal he tenido cual es muy importante porque en los tiempos en los que estamos viviendo ahora es muy importante estar dentro escuchando parar discernir ¿sabes? súper importante bueno he rescatado una canalización de mayo que nada es una una canalización muy cortita pero me gustaría compartirlo con vosotros y otra más actual del 12 de de julio en la del en la del mes de mayo dice todo lo que todo lo que nos rodea nos suma y todo lo que suma no tiene por qué quedarse algunas veces es para saber discernir el momento las oportunidades están en juego y todo es parte de ti aprovecha los instantes y crea los juegos de tu vida asume responsabilidades asume ser el creador de tus pasos pues María Norin que lo hubiéramos hecho a costa ¿sabes? o sea al final lo que te estaba diciendo antes pero esa canalización fue del 16 de mayo del 2023 de este año y tengo otra que es de de julio y te la voy a leer dice todo se irá abriendo en el proceso en el que nuestra conciencia se está expandiendo el amor llegado en forma de compasión os abrirá las capacidades del entendimiento aceptación del camino responsabilidad de los pasos compromisos con la vida que elegiste antes de nacer entendimiento y aquí me gustaría hacer una puntualización porque hay mucha gente que dice yo tengo dos familias la elegida y la no elegida no tú elegiste todas tus familias hasta incluso antes de venir al planeta el elegiste a tus padres a tus hermanos y tienes contratos de vida con ellos esto es muy importante porque cuando tú aceptas eso aceptas muchas cosas en tu camino de vida acepta también que lo que ellos te traen es un espejo de lo que tú tienes que trabajar y eso es muy importante señalar eso la responsabilidad que muchos dicen hay que ver lo que está pasando ahí enfrente lo están viendo tus ojos ay amigo tú eres responsable de todo lo que estás viendo eres el creador eres co-creador eso es muy importante Mariano cuando alguien no se hace responsable de sus actos ahí hay que ser no responsable hay que ser responsable de lidiar con las emociones dentro de un estado dormido y una carencia de quien eres es todo un reto para aquel que vino a vivir la experiencia terrenal hoy se están dando todas las herramientas para recordar quién son y a dónde estáis llegando para seguir caminando creando un futuro en el presente hoy la mirada es hacia adentro hoy la mirada es de un pájaro expectante a todo lo que rodea en su vuelo sea águila hermana verás con perspectiva muchas realidades ahí está la clave del despertar consciente hay canalizaciones que duran que son de ocho páginas y otras que son terzas las he elegido porque son cortitas y me parece que las cortitas pueden llegar muchísimo más al entendimiento porque hay algunas que son muy densas y explicarla aquí sería unos pocos de minutos más canalización que es del jueves día 13 al día siguiente la importancia de estar en el presente hoy es un día de anclaje fue el 13 de julio del 2023 dice toda información que está bajando del sol ancla anclarla en vosotros observen cada partícula que baja de vida la transformación que llega a vuestras células hoy ahora en este mismo momento elige ser tú el siguiente paso es el silencio la observación de tu interior creer en ti aceptarte tal y como eres y la integración es el silencio los campos áuricos se abren a la multidimensionalidad a recibir energía de alta vibración lo estás permitiendo tienes la llave para el cambio para el cambio interior porque el cambio es interior no exterior suma a tus pasos el valor que eres anda con la serenidad y la confianza de quien eres ámate estamos en una espiral sin retorno una espiral de ascensión planetaria y con ella la ascensión de todos los seres que habitan la línea temporal en la que se encontráis recuerda todo coexistís en un mismo punto quería compartirlo con vosotros porque me parece una canalización muy muy importante muy importante pues yo te agradezco Gemma que hayas querido compartir con nosotros tanto tus canalizaciones como tus experiencias personales la verdad que este ha sido un placer conocerte poder escuchar tus historias me gustaría saber si para esta entrevista puntualmente tenés algún mensaje para los oyentes bueno la importancia de dar esta esta entrevista hoy es realmente saber escucharse cada uno no ir me ha dicho este me ha dicho el otro me ha dicho creer en todos y no creer en nada muchas veces es bonito escuchar porque aunque una persona a lo mejor como tú que estamos haciendo entrevistas estamos hablando y a lo mejor llevamos 20 minutos un cuarto de la pero una sola palabra una sola palabra una sola frase ya te hace recordar y ahí es súper importante saber decir frenos y ahí estoy conectarse hacer meditaciones es importante hay mucha gente que hoy en día hace meditaciones hace reiki hace muchas terapias pero la importancia de cuando sales a la calle a comprar pan por ejemplo que lo mismo el panadero la primera sonrisa que ve es la tuya y la importancia de una sonrisa de un buen gesto de una palabra amable para mí es fundamental no solamente hacerlo en las terapias en esta entrevista en las charlas en reuniones con amigos puntuales cuando estás canalizando cuando estás haciendo algún tipo de evento no, no, no la importancia de los seres que estamos en plena conexión que estamos despertando que estamos viendo otros planos de realidades la importancia es tu día a día es estar en tu presente absoluto el saber que vas a comprar pan y lo haces de corazón con toda amabilidad del mundo levantarte y dar las gracias de que un nuevo día una nueva oportunidad de que el sol nace todos los días de que respira la importancia de abrir el grifo y sale agua esa es esa para mí es fundamental en los tiempos en los que en los que vivimos porque van a venir tiempos complicados entonces es muy importante estar conectado contigo mismo porque estar conectado contigo entenderás muchas de las situaciones que pasan alrededor tuya entonces para mí eso es fundamental yo muchas veces le digo a la gente te has mirado al espejo te has perdonado te has mirado realmente al ojo hoy te has mirado te has levantado y has ido a decirte lo maravillosa que eres o sea esa es la clave o sea el perdón el perdón porque muchas veces pensamos cosas de nosotros mismos hacia nosotros mismos y mucha gente que vienen a mí y me dicen ay Gemma pues mira quizás tenga un parásito bueno yo es que lo llamo parásito son energías un poco más densas que se anclan en el cuerpo y muchas veces la gente no es consciente Mariano pero son ellos mismos son ellos mismos y la importancia de de estar en esa energía de gratitud y de perdón o sea para mí es fundamental mira yo no soy un poco reacia a temas de redes sociales pero tengo ahí el canal de Instagram que está con mi nombre como Gemas Pinosa creo que es Gemas Pinosa no está ni el apellido entero y ahí en Instagram en las redes sociales que publico mis canalizaciones publico algún que otro vídeo así pero eso es lo que eso es lo que hago ya después lo que hago son temas presenciales meditaciones canalizadas terapia limpieza hablar con su cuerpo físico que es lo que hay por ahí escondidito ¿sabes? o sea qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado en vidas anteriores incluso el don que tiene cada uno ¿eh? porque vivimos o sea nacemos con todos nacemos con algo todos 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 Mariano todos todos tenemos algo todos claro lo que pasa es que hay una cierta edad que como que se corta la sociedad te corta y hay gente que seguimos con estas capacidades y otra gente que a lo mejor se frena un poquito pero todos recuerda así por último una chica en una meditación que que la miré y empezamos a hablar mental o sea fue fue buenísimo y se me la chica sí quedó como un poco impactada diciendo ¿esto qué es? ¿no? y le dije es que tienes esa capacidad desarrollala que será magnífico será espectacular pues los datos de contacto de Gemma van a estar en la descripción del video para aquellos que estén interesados en seguirla en sus redes sociales o ponerse en contacto por el motivo que consideren y bueno Gemma como dije fue un placer realmente escuchar tus experiencias muchísimas gracias por contarla para esta audiencia para este canal y mis mejores deseos para vos te mando un abrazo muy grande muchas gracias Mariano igualmente te deseo lo mejor muchas gracias por dar la oportunidad para no solamente para mí sino para todas las voces que estamos aquí viendo otras energías totalmente distintas a las que se perciben y bueno y que las personas los oyentes que están ahí detrás de la pantalla lo podamos ayudar de una forma o de otra porque para eso estamos aquí para ayudar así es muchísimas gracias Gemma y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa